La Copa Banco Municipal Femenina tiene un nuevo campeón y por segundo año consecutivo Náutico volvió a gritar campeón en la cancha de Gimnasia. Lo que sirvió a ambos en el comienzo fue el bloqueo porque los dos estuvieron sólidos por esa vía, pero en la definición Náutico además le agregó ataque y pudo ganar 25 a 20. Gimnasia comenzó ganando la segunda parte, pero en una racha negativa de errores de ataque ayudó a que la visita las alcance en el tanteador y las supere para llegar nuevamente al 25, esta vez a 15. El tercer set tuvo muestras claras de un local muy desconcentrado y entregado en el partido. No obstante lograron achicar bastante la diferencia de 8 para ponerse en juego y llegar a estar iguales en 20. Con un 25 a 20 ganó Náutico 3 a 0 y gritó campeón por segundo año consecutivo. ¡Gracias! 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 Difícil, emocionante como siempre, lindos partidos que nos asegura gimnasia como rival así que muy linda. Un fenómeno, las pibas entrenan mucho, laburamos mucho, estudiamos los rivales, vemos videos, hacemos las cosas prolijas, a veces sale, a veces no sale, pero la pasión no la negociamos. La entrega a eso no se negocia y ellas lo saben y lo demuestran en cada partido. Fue muy intenso, punto a punto, la verdad que en ningún momento fue fácil, todavía hay que lucharlo, todo par a par, punto a punto y ningún equipo quería perder, eso se notó. Al lo mejor del mundo, yo creo que no tiene explicación, salir campeón es lo más lindo, más contra tu rival, de nuevo en su cancha, repetir una y otra vez la historia es algo increíble. Estuvo muy linda esta serie, realmente se llegó a una final invictos, jugando un año muy parejito, este fue uno de los lindos partidos por decir una final, más allá el resultado fue 3-0, fue un lindo partido. Y bueno, muy contento porque tres años seguidos, Náutico campeón, la verdad que es muy meritorio, ¿no? Más allá de que cada uno tiene muchísimas obligaciones en su parte de estudio, realmente cumplen, le siguen metiendo pasión a esto y a veces el volei no le da tanto como le debería dar, ¿no? Por el esfuerzo que hacen me refiero, bueno, creo que el premio es este, ser campeón o, bueno, a veces nos dio, a veces no se nos ha dado, pero también es el premio, ¿no? Llegar a estas distancias. Objetivo cumplido. Objetivo cumplido. Vamos, Náutico, carajo, sos el amor de mi vida. ¡Vamos, Náutico!